Sua, sua, sua Sua, sua, sua Oye, yo tengo una pregunta Quiero saber dónde están Todos los niños bonitos de la fiesta Por favor, quiero dar un salario Con las niñas bonitas Porque esta canción La extensión es para todos ellas Recuerda Tanto amor Tanto amor Marir, marir, marir Quiero saber morir Quiero saber de vivir Tanto amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!